El día que te marchaste dijiste que te olvidaré Que no pensar en ti porque tú ya no regresabas No te voy a negar que eso me dolió en el alma Porque como te amo dijiste que tú me amabas Que me olvide de todo y me refugie en otros brazos Que me busque otro amor para que ya no sufra tanto Quisiera que miraras cuanto me ha dolido El poder aceptar que me has dejado en el olvido Pero vas a llorar Como yo lloro también te veré llorando Como yo sufro también te veré sufriendo Y espero que nadie te pueda consolar Sé que vas a pagar Por haber jugado con mis sentimientos Por haberme hecho sentir lo que ahora siento Yo te aseguro que Dios te lo hará pagar Que me olvide de todo y me refugie en otros brazos Que me busque otro amor para que ya no sufra tanto Quisiera que miraras cuanto me ha dolido El poder aceptar que me has dejado en el olvido Pero vas a llorar Como yo llorar Como yo lloro también te veré llorando Como yo sufro también te veré sufriendo Y espero que nadie te pueda consolar Sé que vas a pagar Por haber jugado con mis sentimientos Por haberme hecho sentir lo que ahora siento Yo te aseguro que Dios te lo hará pagar Porque Dios te lo hará pagar Yo te aseguro que Dios te va Economy Yo te aseguro que Dios te vaRed